Ay su brillito, mira me manchó, huele esa vieja Que siática, ni que la chingada, resucitas con uno de estos Tu hijo amarrado, papi, desamarrame papi Muy buenas noches a todos, buenas noches El aplauso fuerte para ustedes que están aquí Esta noche el aplauso fuerte para todos ustedes por favor Que bueno que vinieron, que bueno que están aquí De verdad, el aplauso para todos los papás Yo creo que este día, señora Usted tiene que festejar al marido el día de hoy Ahorita en la noche, llegando Porque ya va a llegar, ya va a ser otro día No sé si palo, pero El señor trae muchas ganas, señora Debe de aprovechar usted Su minutote y medio, ¿quién se lo va a quitar? De sexo salvaje, ándele, ándele Señores, que los feliciten este día Porque el día del padre es una cosa muy especial Porque de verdad, a las mamás Yo pensé que me venía a dar un beso Dije, ah chinga, que mal Se subió muy aventado este Y ya venía casi en calzones Dije, pues ahorita me lo chingo Y de verdad, el día del padre Tiene que festejarse bien Bien, bien, porque ya los papás Casi ya no tenemos autoridad ¿Se han fijado en ese pedo? Ya mis hijos me pedorrean Mis nietos me pedorrean Porque ya tengo edad Yo tengo cuatro nietos Mi nieta mayor Tiene 13 años ya Y más chiquito no tiene ni un año Pero mi nieta mayor es la única mujer De los cuatro Entonces, pues yo la sigo tratando Como si fuera una bebé Le hablo por teléfono a casa de mi hija Y contesté ya Bueno Porque aparte de las huercas Bueno Yo digo, hola chiquita ¿Cómo te va? El pedo para levantarme Con la pinche asiática Ya a mi edad es un pedo Hola chiquita ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te andas potando? Yo le hablo como si estuviera pendeja ¿Cómo te andas potando? Bien ¿Ahí está su mamá? Sí A ver, mándeme unos besos Y ahí tengo a la huerca A ver, es tu mamá ¿Sí sabe quién soy? ¿Sí sabe cómo me llamo? Yo en silencio Dice mi nieta a mi hija Mamá Te habla mi abuelo Pero yo creo que ahora sí Ya está muy enfermo Porque no sabe ni quién es Ni cómo se llama ¿Pero qué? ¿Qué me puedo esperar? Si mis mismos hijos Se han burlado de mí siempre A diferencia de yo con mi papá No, yo a mi papá Le tenía pavor, güey Pero pavor Me apareó un viejón De esos cabrones De esos viejos del norte Hijuela Esos viejones La única vez en mi vida Que reprobé La única vez Porque yo siempre fui Muy estudioso Si estoy honesto Estoy honesto por hobby, hombre Oh, chingamare Perdónenme Pero discúlpenme Estoy honesto por hobby Entonces un día Llegué con la calificación aquí Porque la maestra me reprobó Y aparte me dijo Que la tenía que llevar Firmada por mi papá Pues qué ganas de joder Son esas Pues repruébeme ya Que le valga madre Si me la firman o no Y llegué yo con papá Con la calificación aquí Papá ¿Qué pasó, mijo? Dijo la maestra, papá Que mañana Dijo la maestra Que le diga a usted, papá Que mañana Tengo que llevarle Firmada Las verificaciones Que me la firme No te entendí Ni madre, mi hijo A ver, otra vez Que te dijo la maestra Que qué Que tengo que llevar Firmada las verificaciones Que mañana se la lleve Y papá No tenía paciencia Me dijo Mira, cabrón No te estoy entendiendo Háblame pausado Porque me estoy desesperando Porque no te entiendo, cabrón Le dije Ah, a mí me pasó igual, papá Yo no le entendí a la maestra Y me desesperé Fíjese cómo me parezco a usted ¿Verdad, papá? A ver, déjate de chingadera ¿Qué te dijo la maestra? Háblame pausado Y luego yo le hablaba a mi papá Como si el pendejo fuera él Que me dijo la maestra ¿Qué? Me dijo la maestra Que mañana Me dijo la maestra Que le dijera a usted, papá Que mañana tengo que llevar Fíjese a las verificaciones Y que me la firme así sin ver Me dijo Dígale que se la firme sin ver Y me la trae Mi papá agarró la boleta Y la vio Dijo Reprobado, cabrón La aventó No, hombre ¿Cuál terapia? ¿Cuál la chinga? No, no, no Los papás de antes No andaban con esas mamás Se empezó a desabrochar El cinturón Dijo Venga para acá Venga para acá Párese aquí Porque le voy a pegar Yo no sé si ustedes me crean Pero los que ya estamos viejos Tu papá te decía Párate aquí Porque te voy a pegar Y yo no iba, cabrón Sí, señor Sí, señor Sí, señor Pendejo Porque te iban a pegar Pero obediente Y yo ahora Que yo estoy viejo Digo, mi papá Qué conchudez Y qué huevos de cabrón Párate aquí Para pegarte Vaya, pégueme hasta allá, cabrón Que se le vean las ganas Correteeme Por el gango de su parte Chingado Mira qué chingón Venga para acá Antes no me decía Voy a poner el cinturón aquí Y aviénteme sus nalgas Yo le digo ¿Qué hora se castiga? Oye, qué chingón Ahorita tú dile a un huerco Ven para acá Porque te voy a pegar a un niño Ven para acá Si es buen niño Se va para el otro lado Y si es cabrón Le hablan a la patrulla Y van por ti Porque así están ahora Los pinches mocosos De a madre, güey Pero ¿sabes por qué? Porque perdón Con las señoras Y no es que sea yo machista Ni nada Pero es que las señoras Sobreprotegen a sus hijos Señoras, no lo hagan, hombre Yo el otro día Me di cuenta Y ahí va mi sobrinito Tengo un sobrinito chiquito, ¿no? Y este Iba le dice Tiene todas las características Para que le hagan bullying Aunque esté prohibido Y aunque sea un delito Y aunque la chingada Los huercos no saben Los niños no saben De chingaderas Y están chingui, chingui Al más pendejo Mi sobrinito Pues yo creo que se le cargó El género para el otro lado Porque en la familia Somos muy inteligentes A huevo Está chaparrito Gordito Brackets Lentes Todas las características Para que lo estén chingando Todas Y aparte habla así Así Lo sé Lo sé Está bien bonito O sea Llego y le dijo Mami Oye mami Ya no quiero ir al colegio Mami Ya no quiero ir Porque los niños Me dicen cosas Y me hacen bullying Y yo viéndolo al pinche muchacho Dije No hombre Chinga madre Y mi cuñada ¿Por qué no quieres ir campeón? No hombre Señora No hagas esas pendejas Por favor Campeón Venga estos cinco campeones No porque lo está haciendo El campeón de los pendejos No haga eso No Dígale como las mamás de antes Me vale madre Si quieres ir o no Tienes que ir cabrón Pero ¿Por qué campeón? ¿Qué te dicen tus amiguitos? Me dicen cosas Porque estoy gordo Y por mis brackets Me dicen Me dicen cosas bien feas Y los lentes Me dicen pinche Cuatro ojos Me dicen Y me dicen cosas Y mi cuñada Diles Que tus brackets Son temporales Que porque Para que te queden Tus dientitos listos Y bien bonitos Eso les dices Y se va Si mami Mañana les voy No pendejo Ven para acá Entonces Yo soy de la idea Que cuando le haces bullying En la casa Ya los demás No le pueden hacer nada Le dije Ven para acá Pinche marrano Mascarrieles Ven para acá Ven para acá Yo soy de esa idea Yo soy de esa idea Que si tú en tu casa Les haces bullying Que el chingado Ya no Le dije Ven para acá Pinche marrano Mascarrieles Ven para acá ¿Qué te dicen tus amiguitos? Que no son tus amiguitos Son puros cabrones ¿Qué te dicen? No es que no te quiero decir Dime ¿Qué te dicen? Es que me Me hablan como si yo fuera mujer Pues pareces cabrón ¿Pero qué te dicen? El otro día me dijeron Pinche gorda Gorda me dijeron Cuando te digan gorda ¿Qué les dices tú? Nada Les digo ¿Y qué? Eso les contestas Pendejo Yo les digo ¿Y qué? En mi casa Si hay de comer Ah que madre adota cabrón Puta madre Dije fíjate bien Cuando te digan gorda Tú voltea y dile Gorda tengo la reata Hijo de tu puta madre Así diles En chinga Contéstale Y si se quedan así Para atascársela Tu chingada Pero de volada No y si se enojan Que se enojen Y con esos pinches 200 kilos de manteca Que tienes Te le subes arriba Un cabrón Hasta que se oiga El hijo de su pinche madre Y si no Te pones limón Aquí en el hocico De fierro que tienes Y te pones en el sol Que se te oxigen Y lo muerdes Para que te le dé tétano Y se lo lleve la chingada Pues claro hombre Es que mira Todos los hombres Que estamos aquí No los veo Porque está oscuro Pero todos los hombres Que estamos aquí En algún momento Se pelearon En el salón De su escuela Por una pendejada De que Uy que se la pelas Por eso te peleabas Si o no Por eso te peleabas Que se la pelas ¿Quién te la pelas? Tú me la pelas Y un tiro Y ahorita son amigos Se juntan los exalumnos De prepa ¿A quién chingan? Al güey que dijo Pues si Si se la peló Pero no Yo no me voy a rebajar A su nivel No hombre Pinche maricón cabrón Porque así les dicen Mijito Tú diles Que tú no te vas A rebajar A su nivel No hombre Un día que fui Por mi sobrino Pinche gorda Le decían los güeyes Y yo con ganas De bajarme A ponerles unos putazos A los huercos Y mi sobrino Volteó y dijo Si seré gorda Pero tú eres Un neandertal ¿Qué chingados Es eso güey? Según él Lo insultó Un chingo Se vino el huerco Le puso unos putazos ¿Quién es neandertal? Dijo tu pinche madre No sabe ni qué es Pero se oyó Como que chingas A tu madre Eso hay que Hay que enseñar A los niños A defenderlos Porque yo veo A las mamás Escucho a veces Las pláticas De las señoras Cuando están solas Y yo de metiche Porque a mí Qué chingados Me importa Estarlas escuchando Pero pues Para venirles a platicar A ustedes malagradecidos Si no Ni me voy a dejarlos A medias A mí qué chingados Me importa Ahora aparte Se ríen Se burlan de mí Pues para platicar Les chingados Oye están platicando Otras cuatro señoras Mi hijo No hombre comadre Es bien buen niño Y los tuyos Ay no Yo tengo dos Comadre Pero son Ay que ni la chingada Tengo dos Pero parece que tengo ocho No señora No mame Tiene dos Antes si tenían ocho Las señoras Antes si Ahorita no esté presumiendo De pendejas Tengo dos Pero Ay no Compre esos dos niños Compre para estos seis perros Para que vea Cómo les zurran la casa Para que vea Que el pinche de madre Que le hacen Dos niños No tienen nada que ver El mayorcito Es muy buen niño Muy aplicado Muy estudioso Porque todos los hijos mayores Son pendejos Yo soy hijo mayor Todos somos pendejos Porque te consienten un chingo A los otros No wey Nunca estrenan zapatos Mis hermanos En su pinche vida Estrenaron zapatos No por eso La zapatería Esa tres hermanos Es porque El hermano mayor El del medio Y el más chico Nunca estrenaron zapatos Yo sí Yo estrenaba Y lo que ya no me iba quedando Lo que ya no me gustaba A mi hermano Y el otro El otro Hacía wey A chingar a su madre Así es Pero entonces A los hermanos mayores Nos hacen todos así A mí se me quitó ya Son bien sangrones Entonces Mi hijo mayor Es muy buen niño Es muy estudioso Es bien tranquilo Pero el segundo Ay no Comadre Me salió El alma de la chinga De ese muchacho Mira es que Es hiperactivo el niño Voy por él a la escuela Lo llevo a que coma Luego lo llevo A clases de guitarra Y luego a clases de inglés Y luego a clases de matemáticas Pero no porque sea burro Porque es desordenado Desde ahí Protegiendo al huevón No es que es bien inteligente Pero es desordenado Y luego lo llevo A clases de karate Ya lo quiero sacar Del taekwondo Y del karate Y la otra pendeja ¿Por qué comadre? Es que es buenísimo Ya fue a México Y ganó Aquí en Monterrey ganó Va a Guadalajara Gana Fue a San Antonio De Texas ganó Ya lo quiero sacar De taekwondo Porque seguro Me lo van a pedir Del comité olímpico mexicano Para llevar No mames señora Me dan ganas de decirle Mire señora Venga por favor Venga Ponga a su niño Cinta negra Tercer dan De 10 años A darse un tiro Con un bolero De su misma edad De los que están Atrás de la central camionera Ponga En dos minutos Se lo va a sembrar Putazos Pum 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 Y con su cinta negra Lo va a amarrar De un árbol Al pendejo ahí Y usted le va a decir Mira puto Tú Tu maestro de karate Y tu papá Los tres Me la pelan Los tres cabrón Y el niño Tu hijo amarrado Papi Desamarrame papi Y tú atrás de la camioneta Espérate mi hijo Deja que se vaya Ese pinche muchacho Pues si ya te amenazó Que te va a agarrar Putazos No los hagan así Es que mi hijo Es hiperactivo Señora No será que usted Es hiper huevona Y no lo quiere cuidar Cuide a sus huercos De verdad Y los papás también Porque los papás Si tenemos un defecto Bueno muchos Pero hay un defecto Que se nota Cuando estás casado Y vives en familia No ves a los niños Los ves Y te aburren La neta No se hagan pendejos Porque así es Nos van a festejar El día del padre De todas maneras Pero así es Está el clásico Del fútbol Llega tu hijo Ocho años Papi, papi Y tu chinga madre Eh gorda El niño Chinga madre El niño Cuida el niño ¿Qué tiene? Pues déjame ver el juego No me deja ver Está platicando Puras pendejadas Agarra Llévalo allá Y ahí viene La actuación chingona De los hombres Digo Me parto a la madre Trabajando Toda la pinche semana No tengo derecho De dos putas horas Ver el pinche juego Hombre Llévate al niño Chinga No está tu mamá Chinga chinga Que lo extraña Lléveselo a la chingada Unos cuatro o cinco días Y te quedas tú Con él allá Hombre Ah, pero nomás Te divorcias Y lo quieres ver Todos los días Cabrón Nomás te divorcias Y vas al colegio Mijo Yo te quiero mucho Mijo No te creas De tu mamá Yo soy bien bueno Págale la colegiatura Cabrón Para que te lo presten Porque ese es un problema Si se andan divorciando aquí Ojalá que no Piénselo bien Piénselo bien Porque las mujeres Son como los Como los huracanes Cuando las ves Te imponen No todas Pero algunas Cuando se van Se llevan casas Carro Negocio Y la chingada Todos se llevan Te dejan agarrar De un árbol Quiero ver a mis hijos Entonces yo siempre digo Porque se da el caso Se divorcian La señora Se queda con los niños Porque así es La ley en este país O la mayoría de las veces Y el hombre Porque es un hijito De la chingada Que así es en este país Ya trae otra vieja Ya trae otra Entonces la mamá No le presta a los niños No No se van con su papá Porque su papá Tiene otra mujer Y yo creo que Ya no nos quiera a nosotros O sea Ella incluye a los niños Ya no nos quiera Ya no la quiere a usted señora No chingue Los niños sí Ya Ya no nos quiera a nosotros Y no van ahí Oye vengo por los niños No te los vas a llevar Porque de seguro Va a ir tu novia Y les vas a dar Un mal ejemplo ¿Cuál mal ejemplo Les va a dar Señor animo Que se coja a la muchacha Delante de los niños Hombre Cuando usted no le presta A los niños ¿Qué cree que va a hacer Ese cabrón? Va a ir con la novia Le va a decir Oh Mi ex es bien méndiga No me presta a mis hijos Me los está poniendo en contra ¿Quién cree que lo va a contentar Y lo va a consolar? Pues la vieja Échale cabeza Préstele a los niños ¿Cuántos tiene? Tres Que vayan unos cuatro O cinco sobrinos Chinga eso ma A todos los purga Les da leche de magnesia A todos los Que se anden cagando Con la novia Tía Quiero hacer popó Tía Que los lleve Que les limpie la cola A todos los niños Y el siguiente fin de semana Vamos a ir por mis hijos otra vez No hombre Chinga tu madre Tú y tus hijos cagones No van Ya no van Piénsele señora Use la psicología La inversa Préstele a los niños Déles una purga Que se anden zurrando Todo el pinche día A ver cuál novia Lo aguanta Señora hombre Usted no se los presta La novia le da unas consoladotas Ay Déjame te hago un guawis Para que se te quite la tristeza Huevos señora Piénsele No De verdad Y los hombres igual Si tú ya tienes una esposa Que no te presta A tus hijos A tu ex Antes de divorciarse Yo sé que voy a ser criticado Arduamente Por todos ustedes Pero no importa Porque la psicología A la inversa Así es Y aparte es chiste Ok Los chistes Todo se cree ¿Nos vamos a divorciar? Sí Ya no te soporto Ok Háblale de los niños Nada de que Mijito Tu papá se va a ir Porque tiene otros proyectos No Los niños no son pendejos Dígales la verdad Tráeme los niños aquí Los quiero todos juntos aquí El bebé está dormido Me vale mal Lo pones en el portabebé Y que escuche el cabrón Tiene derecho también Tiene derecho a saber Y les dices a los niños Miren hijitos Yo los quiero mucho Su mamá los quiere mucho Son lo más importante Para los dos Pero me tengo que ir A esta casa Porque o me va a matar Su mamá O yo la mato a ustedes ¿Para qué chingados Quieren estar huérfanos? Ya me voy Y como si ya te Ya sabes Que no te las va a prestar Dile Y yo a lo mejor No lo vuelvo a ver nunca En la vida Ya no lo vuelvo a ver nunca Y aparte ¿Saben qué? Soy borracho Mujeriego Hasta joto soy Me vale madre Juego Debo dinero Soy drogadicto Soy narcotraficante Ahora a ver ¿Qué les dices? Ahí nos vemos Y soy un hijo de la chingada Ahí nos vemos No los quiero ver nunca Ni a ustedes Ni a su chingada madre En mi vida Y te vas Te vas ¿Sabes qué va a pasar? El domingo te va a hablar Oye Perdón que te moleste A lo mejor estás ocupado Pero Los niños no se quieren Coger No se quieren comer Su cajita feliz Si no vienes A huevo Porque nomás hasta Que no te los presten Para que llores Es que mis hijos No te los prestan Y ahí estás En el pinche colegio Lo pendejo Eso es una sugerencia Últimamente Hagan lo que les dé Su chingada A ustedes Yo se los digo Porque me he casado Tres veces De verdad Oh Me he casado tres veces Cabrón Me gusta el pinche Pastel de bodas ¿Qué quieres que haga? Me gusta el pastel Y que sea mío Porque luego Un pedacito Yo quiero tragarme Todo el pinche pastel Que te valga madre Aparte me gusta Que ver a las mujeres Tan, tan, tan Taran, taran Y que le avienten el ramo Te vas a casar comadre Y el novio Nomás la ve Chingue su madre En cuanto viene Con el ramo ¿Sabes qué? Guardate Quiero decir que Yo creo que lo mejor Es que nos demos un tiempo Ahí en la fiesta La manda la chingada Porque es un compromiso Porque sabes que Si las mujeres Son los seres Más inteligentes Que ha hecho Dios En el mundo No hay nada Nada en este pinche mundo Más inteligente Que una mujer Nada Y no 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 nomás es alabanza Me estoy quejando Porque si tú dijeras Si tú dijeras Esa inteligencia La usan para beneficio De uno No No Tú estás dormido Y ella piensa ¿Con qué estará soñando Este hijo de su chingada madre? ¿Con qué estará soñando Este cabrón? Y donde hagas así Ah Estás soñando Que se está cogiendo Una vieja No señoras No siempre es así Las mujeres Te adivinan El pensamiento Es más Una mujer Tu mujer Sabe Cual mujer Te gusta a ti Antes de que tú La conozcas Te voy a poner un ejemplo Oye gordote Fui a buscar ayer A la oficina No te vi No estabas Ah es que fui al banco Por hacer unos movimientos Ah ok Y de seguro Te gusta la pinche vieja Esa la morena En alguna sexosa ¿Verdad? Te ha de gustar Esa pinche vieja Y tú Calma Este pendejo No sabes No sabes cuál es A los dos días Ves una Ah cabrón Esta es la que dice Mi vieja A huevo A huevo Sabe cuál te gusta Son bien inteligentes Mira En cambio tú Tú te puedes inventar Un pinche viaje Para ver si hay algo Por otro lado Te inventas un pinche viaje Porque te metiste al Tinder Y hiciste tu perfil Ahí chingón Y vas a conocer a alguien Y tienes que inventar Un chingo de mentiras Ella no Ella te dice Mi amor Le tienes celos Al entrenador Ay que menso Mi amor Me agarra de aquí Porque quiere ver Los músculos De los senos Gordo Pero es gay Súper gay Un día cogí con él Y es gay Gordo Los hombres Somos bien pendejos Mira Ahora que está Esta aplicación Para poder conocer gente Que quiera socializar Porque luego coger Así se oye feo Sí Pero está bien difícil Yo me empecé A ver ahí Ponga su foto De perfil Dije no De perfil No es mi ángulo Porque estoy muy panzón De perfil no De perfil no Y luego decía Busque una foto En su galería de fotos Dije no Tampoco Porque salgo con mis nietos Que chingado cachondo Va a hacer eso Y luego ves las fotos De las personas de Tinder Son otro pedo Las mujeres bonitas Las que tienen bonita cara Se toman la foto así Así como diciendo Aquí póngamela aquí Así Ah así Las que tienen bonito busto Se toman la foto de arriba Que se les vea El chicharrón bonito Las nalgonas Se toman foto de perfil A huevo Saben que tienen nalga Se la toman de perfil Y las feas ponen frases ¿Te has fijado ese pedo? Las feas Ponen frases Y frases de fea güey Sola porque los tiempos De John son perfectos No mija Que chingados tiene que ver Dios Ponte a dieta mija Échale ganas Una bañadita Una pintadita Una sacada de ceja Que te parece Alejandro Fernández Con las pinches cejas Todas No pinche Entre Alejandro Fernández Y Frida Carlos Sácate la ceja mija Entonces O ponen otra frase Si me caí Fue por pendeja Pero me levanté Por chingona No hombre Vamos a la ching Entonces Yo también tuve que hacer Mi perfil Ocupación Nombre Rogelio Ramos Ocupación Dije Que le pongo chingado Que le pongo Si le pongo comediante Pues a quien chingado A cual mujer le va a querer Con ser un comediante Va a pensar que voy a salir Con que Yo yo soy Jorge Falco No Dije no O me va a poner a que le haga Bip bip No cabrón Comediante no Porque va a pensar Que le voy a decir Mensaje para la comunidad Si usted No tampoco cabrón Comediante no Porque Comediante van a pensar Que hablo así Como Ada Sadaña Tampoco O que soy Tatamudo Como mi compadre José Luis Azazaga Tampoco O que voy a bailar Zumba Dije que chingados Que chingados Le pongo Dije una profesión Que a cualquier mujer Le interese Ingeniero en relaciones Interplanetarias A su pinche madre Lugar de trabajo La NASA Houston USA Casa de estudios Universidad Autónoma Nuevo León Chingue su madre Para que vean Que el vato va bien preparado No wey Con eso me empezaron a llover Porque aparte de una cosa Yo dije si le hago reír Va a valer madre Porque va a decir Que chiste es comediante No wey Que eso es una mamada Porque las mujeres dicen A mi me gustan Los hombres que me hagan reír No sea mentirosa señor Aquí hacemos una encuesta ahorita De todas las mujeres Que están aquí Quien les gusta más William Levy o Capulina Y gana el pinche William Levy Y yo le doy más el tipo Capulina cabrón Pues que chingados no No conocí una vieja En México Allá andábamos Y esto ya Es una sugerencia Ya cuando conocí a esta mujer Allá en México Si no saben de vinos No le hagan al pendejo De verdad De verdad No quieren apantallar Cuando no saben cabrón Le digo a la señora Este ¿Quieres tomar algo? Me dijo pues un Tom Collins Le dije ok Le trae un Tom Collins a la señora Y a mi me trae un Tommy Jerry Dije a mi esta vieja No me apantalla Nos tomamos las bebidas Y le digo ¿Qué te parece Si pedimos un buen vino tinto De aquí De los viñones de Coahuila Que es donde hay El mejor vino del puto mundo A huevo Y me dijo la señora Y no quieres que Fíjate como me fui Yo por Porque pinche mente Con chambrosa ¿No se te antoja Que pidamos algo Para picar? Dije pues órale Yo pensé Esta vieja va a pedir Condones Un Cialis Un Dildo Un Consolador Yo pensé eso Pero no Algo para picar Se refería Algo para comer Pues que me diga Entonces dije ¿Te gusta el jamón serrano? Sí Me trae una pierna El jamón serrano Te queda Me traje un jamón serrano Y me trae un cuarto De mortadela 300 gramos De queso de puerco Y unas 20 salchichas De las chiquitas De las que parecen Pito de perro Me las trae 20 Me trae aceitunas Así con Salsa negra esa Con hielo Porque luego me lasco Los huevos Y me quiero meterlo Así donde esté frío Para agarrar Las aceitunas Y eso quiero Por favor Y me trae Una botella De un buen vino De cosecha De 1215 Y lo volteó Y me dijo ¿De qué año? 1215 cabrón O 14 Del que tengas Y me dice el vato Es que en ese año No existía Ni el vidrio Delante de la vieja Dejándome en ridículo El pendejo Le dije Ya lo sé Wey Venían en Tetra Pak No me vas a enseñar A mí pendejo ¿De qué uva? De la Merlín ¿Cuál? Merlín wey Merlín ¿Cómo se llama el mago? Merlín Ah entonces Merlot Tráeme Merlot Y llegó el wey Y los meseros Te enseñan la botella Así como si fuera Un pinche tesoro Digo Sí está bien esa Pero fíjate El mesero Volteando a ver A la señora Que yo había conquistado Ahí Y a mí me dice ¿Quieres que se la descorche? Dije No me digas papá Pues si para eso Vine yo cabrón Pinche vuelo En mi baile bus Me costó 1200 pesos Y di vuelta Desde Monterrey ¿Qué crees que la voy a desaprovechar? Pendejo Yo la voy a descorchar La botella La botella sí Y me da el corcho Y ahí empieza el pedo Si no sabes Me da el corcho Y me volteé a ver Y yo aquí con el corcho Y mi lógica Porque yo tengo Una pinche sagacidad Cabrona Dije Seguramente tengo Que decir unas palabras Y luego yo volteé Con el mesero Para que me hiciera Un paro Y le hago así Y el mesero buena onda Me hizo así Y ya viéndolo bien El vato estaba alto Güerito Nalgón Y me hacía así Yo le digo Y me dijo Es para que Lo huela Ah ok Y ahí viene otro pedo Güey ¿Cuánto tiempo Tengo que oler El puto corcho? ¿Y qué se supone Que tengo que decir güey? Y luego hasta caminé Dije Voy a dar unos pasos Para olerlo bien Y no sabía Qué decir Lo primero que se me ocurrió Es Se mojó un poquillo Se mojó un poquillo Y luego me dijo ¿Quiere que le sirva? Le dije A la señora Sírvale por favor Y le dio un poquito A la señora La señora sí sabía de vino Güey Porque agarró la copa así Y lo le decía así Como que Y yo dije Nomás ¿Dónde lo tienes Hija de tu pinta? Sí porque hay viejas Muy desperdiciadas Ay no, no, no A fichar a tu chingada Mira más a fichar Entonces así Y luego yo pensé Que le iba a dar un trago No Metió la nariz Nomás así en la copa Y dije Ya hubo pedo Ya hubo pedo Porque mi vieja Así le hace Mi esposa Cuando vamos a un restaurante Oiga este vaso Está mal lavado Huele a puro huevo Este pinche vaso Huele a pesta A huevo Está todo Gediondo a huevo Este pinche vaso Que yo siempre le digo No digas eso Chingao Porque la gente Va a pensar Pobre señora Seguro le han de apestar Los huevos A este pinche viejo No hagas eso Y luego le hizo así Y le di un trago Pero no se lo pasó Se lo tuvo aquí así Y yo pensé Pues pendejo Ya se quemó los hijos Esta pendeja Porque a mi me ha pasado En la mañana Que se tomó un café Puta madre Un chicampanilla Despellejada Huey Y luego se lo pasó Dijo Está bien Y le dije A ver Si él va a mi amigo Y me dio Un poquito Huey Y yo pendejo Le di el pinche Tragotote Huey Su pinche madre Huey Y si no saben de vinos Es otro pedo Esto de aquí No sé cómo se llama Esto que tenemos aquí Se me hizo así Todo contraído El pinche paladar Se me pegó para arriba Y empecé a hacer ¿Has visto cuando Cuando los gatos O los perros Se comen un pedazo de alfombra? ¡Ah! ¡Ah! O antes Antes cuando se usaba Que se te atoraba un pelo ¡Ah! 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 Y me decía la señora ¿Qué te pasa? ¡Ah! 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 Y el mesero Está bien ¡Ah! ¡Tu pinche madre Tú puto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pareció El vino? ¡Chingón! ¡Wey! Pero a mí Trae mi alfante Fresa ¡Ah! ¡Hijo de su pichón! Tengan cuidado Sobre todo Las mujeres Son más inteligentes Que ustedes Mucho más La mujer sabe Desde siempre Cómo está el pedo Siempre va a saber Ya ahora que estamos En pandemia Me dijo mi mujer Oye Cenando los dos solos Cabrón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mamá Si yo me muriera ¡Oh! ¡Qué la chingada! No te vas a morir Hombre No te vas a morir Estamos desinfectando todo No te vas a morir Te vas a morir Por esto Pero yo quiero saber Es una pregunta nomás Quiero saber Si yo me muriera Pero ¿Por qué esa pregunta? Chingón Nomás me ilusionas ¿No te vas a morir? Dime algo Que pueda pasar ¿Qué? Digo Pero yo quiero saber Nomás escúchame Si yo me muriera ¿Tú Te volverías a casar? No mames ¿Para qué chingados Quieren saber eso? O sea Eso es un control cabrón Si ya se murió Pues que le valga madre ¿Qué chingados le importa Si me vuelvo a casar o no? Si me hago gay Que es muy mi pedo Si ya ella está muerta Ya en el cielo a gusto Y yo más aquí Que le valga madre Lo que yo haga Dijo ¿Sí o no? Chinga ¿Qué contestas wey? Lo que contesta es la caga Dije Si tú te murieras Volverme a casar Nunca lo he pensado No me aventé una frase No mames Anoten la frase Porque eso Les gusta un chingo Nunca lo he pensado Porque yo no consigo La vida sin ti Su pinche Mira mi vieja Clarito vi que mi vieja Se quitó los calzones Y los exprimió Así No consigo la vida Sin ti yo mi amor Pero yo creo que Volverme a casar La verdad Yo creo que no Déjame te digo Porque Me he ido tan bien Contigo mi amor Que pobre mujer Con la que yo me casara Iba a estar haciendo Comparaciones Y siempre ibas a ganar tú Y de seguro La pobre mujer Iba a estar traumada Iba a decirte Pinche muerta Siempre me gana Ella Ella iba a decir así Y yo creo que no Te lo mereces mi amor Ni ella La nueva Digo nueva La bañada Vamos a poner la bañada La bañada Y porque nueva Está cabrón ¿Verdad? Entonces no No Yo creo que no Se quedó en paz Y yo debí de callarme El hocico ahí cabrón Pero no puedo güey No puedo porque La amo tanto Que no le puedo mentir Y le digo Claro que volverme a casar No pero Pues yo ya estoy viejo Mi amor Dimo que me quede yo Solo aquí Yo creo que tú No quisieras verme Solo a mí aquí Y yo tendría Pues no casado Pero una compañera Esporádica Ah esporádica Así le dicen a las putas Ah chingada Entonces ya cuando Te vieras a la A la piruja esa A la esporádica Que tú dices De seguro Le ibas a traer A vivir aquí A la casa Ya me la imagino A la pinche vieja Viviendo aquí Digo claro que no hombre Perdón que te levante la voz Pero como chingado Supones que la voy a traer A vivir aquí hombre Donde criamos a nuestros hijos Donde formamos una familia Donde aquí cuando compramos Esta pinche casa No había nadie En el fraccionamiento No teníamos nada Ni vecinos Ni drenaje Ni agua Ni luz Ni gas Ni la chingada Y donde cogimos En cada pinche cuarto Nomás son dos cuartos Pero cogimos en todos Los pinches cuartos hombre ¿Te acuerdas cuando Invitamos a comer a tus papás Que casi nos agarran Cogiendo arriba de la mesa Que nomás les limpiamos ¿Cómo crees tú Que los voy a traer A vivir aquí A una vieja hombre? Me dijo bueno ya Perdón Le dije es que me encabronas Hombre perdón Que te levante la voz Pero me encabrona Ya tranquilo Ya No le dije claro que no La traería a vivir aquí Ahora pues A donde más la llevo No pues Si tú dijeras Tiene un chingo de casas Nomás te encuesta Y tú pues ya Vas a estar muerta Y pues A lo mejor Si la traería No a vivir Pero De vez en cuando De vez en cuando Chingón Y ya me imagino Viviendo la pinche perra Esa aquí Segurito Ya la veo a la vieja Poniéndose mi ropa Poniéndose mi ropa Digo mi amor Pero en que pinche cabeza cabe La vieja me dio unos 75 Y ya está ahí a dos Hasta la fecha Traemos un pedo Te invito a que nos suscribas A mi canal Y no olvides Activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir Te invito a que 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 te